Esta exposición es un poco el perículo de mi trabajo último, se llama Momentos, en realidad lo que quiero expresar con ella es como una pintura de oasis, que quiere decir que en un momento muy malo de la vida lo que quiero es transmitir alegría y vida a la gente que ve mi pintura. Gracias a Dios la gente que me lleva me sabe mover bien, cuida mucho los sitios, este lugar por ejemplo es precioso, la verdad es que tiene un purípro y un recorrido bastante bueno y han sabido llevarme bastante bien. La gente que ha venido es gente que aparte de que es amante del arte, es gente fiel a mí y con lo cual pues muy contento y para ser al principio en un lugar que no es el mío, pues lógicamente para mí ya es un éxito que hayáis venido todos.